¿Qué es la estructura de las ramadas? ¿Qué es la estructura de las ramadas? Para recibir a la gente que venga a comer, las empanadas que estén bien hechas, que sea carne por ejemplo que uno compre en la carnicería, que no sea carne que la compre en cualquier parte porque por una persona podemos pagar todos los locatarios. Empanadas, anticuchos, choripanes y quieren realizar igual unos platos de comida para la gente que se venga a servir a la hora de almuerzo. ¿Qué le parece hoy día a la actividad que está haciendo la serie de salud en llegar las últimas recomendaciones? Yo creo que es bueno porque así no se va a ningún detalle y así a última hora no tenemos problemas. No, yo creo que es bueno porque la gente si viene quiere comer algo que esté limpio, no sucio ni contaminado. Entonces es una manera de cuidar a la gente y cuidarnos de nosotros mismos también. Ojalá que venga toda la familia a la fonda de la señora Marisol Chávez a compartir que se van a servir unas ricas empanadas, unos ricos anticuyos y unos ricos choripanes.